Hola mi gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida un día más al canal y aquí como ven estamos en la calle y hoy les traigo, no sé si me escuchan bien pero es que no tengo puesto micrófono les traigo un día de compra, hoy vamos a estar haciendo compra en el mercado igual que pena la gente, yo mirando por teléfono y la gente pasando en el carro bueno déjame coger el teléfono porque la gente va a creer que esto es media loca bueno hoy les traigo un día de compras, voy a estar leyendo el mercado tengo algunos seguidores que les encanta cuando yo hago las compras, que les pongo los precios y demás nada voy a ir al mercado, voy a estar haciendo compras para mi casa y ustedes lo van a estar viendo todo porque todo se lo voy a estar grabando y les voy a dejar como siempre los precios por abajito en dólares bueno nada, espero que tengan un lindo día hoy les estoy grabando hoy lunes este video lo van a ver por lo menos el miércoles pienso o el jueves ustedes saben lo que se edita y esas cosas, uno se demora un poco y pues entonces nada, para las personas que van llegando nueva al canal déjenme presentarme, miren cuando me vengo a presentar bueno mi nombre es Lisandra soy cubana y si vas llegando nuevo por acá te invito que te suscribas y bueno nada también que me dejen su like si les guste el videito y sin más muelas vamos a comenzar mi gente aquí estoy saliendo de la farmacia, estuve comprando algunas cosas y lo tengo todo en la mano déjame ponerlo ahí en el coche porque está pesadito ponlo ahí en el coche, por favor pón ese también bueno nada, ahora vamos a seguir miren el día completamente nublado a mi estos días así completamente nublado a mi estos días así completamente nublado me da mareo y bueno nada, vamos a seguir grabando porque voy a estar así miren las cosas que estuve comprando en la farmacia bueno las cosas que me hacían falta ustedes saben, los culeros, lo de siempre el paquete de culeros por acá tenemos oye, quise experimentar con otro desodorante mi gente y me estuve comprando este y ahora lo olí y huele a rayos a rayos yo no sé quién me manda a mí están cambiando el desodorante bueno, huele a rayos ese aquí le estuve comprando una pasta dental a mi niña que ya funcionó este shampoo que para mí todos han resultado buenísimo todos los meses me compro uno diferente pero para mí todos han resultado buenísimo y barato creo que es como 13 real ese juego de todos modos yo les voy a estar dejando la nota fiscal para que ustedes vean los precios de las cosas vitamina C vitamina C bueno, ustedes saben íntimas sanitarias jabones por acá jabones y bueno, eso es lo que estuve comprando en la farmacia también me faltó 13 cepillos de dientes que estuve comprando 13 cepillos de dientes uno para mí otro para mi marido y uno para mi niña y esta crema que él la compró que supuestamente es para o sea, para depilarte dice que tú te la pones y tienes que dejarla 10 minutos y después te la tienes que jugar ¿oy? te la tienes que jugar sí, no, nada ¿eh? yo voy a dejarle una cantillera así grosa para ver si hace ¿ya te dejaste 10 minutos en un docenado? no, yo voy a dejarme así yo me la estaba esparciendo por toda la piel ¿me entiendes? pero se desaparecía yo voy a dejarla así grosa, así a ver gruesa, gruesa no sé bueno, pero ya tenemos que irle a comprar las cosas en mi casa ¿ahora? los 5 minutos más 5 minutos menos bueno, vamos a esperar a ver si funciona ya les dejaré dicho si funciona yo había visto una a una muchacha sentir todo que ella se la ponía y al momento se pasaba un trapo un paño y se le tallía todos los pelos pero eso no es igual bueno, ya les dejaré dicho si funciona o no miren, aquí está caballero qué cantidad de pelo en el brazo la toma que hice anterior dije, caballero soy un oso yo nunca me había visto la cantidad de pelo que yo tengo en el brazo si no me la veo ahora en el video nada, voy a esperar el tiempo a ver qué tal vamos a ver la situación cuál es la mochila y de hecho déjenme decirle tiene una peste a peo es igual que Derri de Cuba póngame sal huele al mismísimo Derri que se hacían las personas en Cuba Derri de Bocas qué peste a peo tiene ay Dios mío vamos ya ya completó el tiempo tuyo salió, sí oh, viste estás hablando caca miren, estás hablando bobería miren, mírenlo ahí el problema es que yo lo estaba haciendo mal ah, tú te lo guardaste yo te dije yo vi que la muchacha en tictosa lo quitó con algo no así miren, ahí está se le salió el pelo, caballero ahora yo me voy a quedar calma del brazo bueno, menos mal que me lo hice en una parte pequeña no, para no tener que pasar la pena de volver las cosas viste el problema eres tú que eres un bretero además soy yo que no sé hacer las cosas no había leído bien el prospecto el módulo, el prospecto el prospecto el prospecto el prospecto, sí a ver te lo escapaba ¿qué, qué? mira a tu hija lo que tiene en la mano le voy a lo que queda a ella miren cómo le quedó se quedó cabo pero bueno parece que yo lo quiero bueno bueno, resultado final ¿y tú? ahora me lo voy a quitar vamos a ver qué tal bueno, tu hijita miren, miren a mí caballero miren esto miren cómo salió ahí está todos los pelos pelitos quemados miren eso yo nunca me había afectado Alessandra no me salen más pelos más gruesos ahora me sale duro viste que tú eres gracioso ahora por tu culpa me quedé calva en el brazo tú quisiste experimentar miren eso caballero por decirte yo no te ha afectado nunca no, me lo voy a hacer en los pies mío qué peste me lo voy a hacer en los pies caballero hoy no hoy no en otro momento para el canal se los voy a estar grabando me lo voy a estar probando en los pies y bueno se los voy a estar grabando todo mira tengo puesto el nasabugo este se me ven las orejas para que parezca un dueno mi gente miren esto es lo más parecido que ustedes van a probar o sea lo más parecido al chicharrón bagacera esto es lo más parecido pero aquí te compre puede que al chicharrón también claro pero bueno para los que les guste el pey y esas cosas lo más parecido al chicharrón qué ricos son yo sé que son super que riquísimos o sea que no son saludables no pero riquísimos el mismo sabor del chicharrón a mí por lo menos me encantan esos son los que más me gustan mi gente estamos aquí afuera del mercado voy a entrar a hacer mis compras y bueno nada vamos a seguir grabándoles vamos a ver que está todo miren a mis locos caballeros pero aquí está 4.49 vamos a ir a la Ese niño es obsesionado con la pazoca, caballero. Tiene obsesión con el marimolido. A ver mi gente, aquí estoy haciendo una toma de otro día de la semana, no exactamente del mismo día que hice el video, pero asilencié esta parte del video para que no me den copyright porque había música en el mercado, pero lo que les estaba diciendo era, señores, a mí me da tanta, pero tanta lástima con los niños en Cuba, que no tengan una confitura, que no tengan nada, caballero, yo soy mamá, yo soy madre, y a mí todo este tema me tiene tan sensibilizada, tan conmovida, caballero, me da, se lo juro, me da tanta tristeza, eso, le voy a estar dejando un post por aquí, por eso es que estoy haciendo esta parte del video, y bueno, porque silencié aquella también, porque tengo miedo que me den a copyright, pero bueno, le voy a dejar un post por aquí, que vi en Facebook, ahorita mismo, y por eso quise hacer esta parte del video, la muchacha dice que entró a una tienda, o sea, a una tienda del Estado, y que lo único que había era de esta gente, me parece que es lo que pone ahí, pero que vio salir de una tienda de MLC, o sea, en dólares, una tienda en dólares, que para los que no conozcan y los que no sepan, es una tienda, o sea, son tiendas que le venden a pueblos de Cuba en dólares, cosa que quien compre en esa tienda son los que tienen familiares afuera, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, aquí mismo en Brasil, o en otros países del mundo, que le puedan mandar dinero a su familia, y ayudarlos para que ellos compren en esa tienda de MLC, pero el que no tiene familia, ni tiene nada, no puede comprar nada, pero yo digo, caballero, los niños, cada vez que yo veo una tienda aquí, eso es un trauma psicológico que yo llevo conmigo, digo, yo le llamaría así, trauma psicológico, cada vez que yo veo las tiendas aquí llenas de confituras, yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser los niños? ¿Por qué? Los niños no merecen eso, caballero, ningún ser humano merece lo que estamos pasando, los cubanos ahora mismo, ninguno, porque realmente esto es descabellado, pero, ¿por qué los niños, caballero? Yo tengo un dolor en el corazón con esta situación, con todo lo que está pasando en Cuba ahora mismo, que sinceramente me tiene mal, ahí les voy a dejar el post de la muchacha, pero de verdad estoy mal, 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 y no sé por cuánto tiempo puede estar así de verdad, pero les estoy sacando a esta toma en este video, porque, señores, discúlpenme, porque quizás me esté desviando un poco del tema, pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, porque es como me estoy sintiendo, y nada, no puedo dejar de subir contenido, porque es lo que me gusta, y esto es uno de mis sueños, ¿no? Que siempre lo tuve desde que yo viví en Cuba, pero realmente es muy triste, caballero, muy triste, muy triste, muy triste, muy triste como uno se siente, uno se siente mal. Como decimos los cubanos, es del carajo, como decimos los cubanos. Entras a la tienda, hay de todo, y saberte que tu familia en Cuba no tiene nada, saberte que los cubanos no tienen nada, que solamente pueden tener algo los que le mandan familia de afuera, los que pueden. Ay, qué triste la situación, de verdad que es muy triste, caballero. Perdóname, vuelvo y les repito, perdóname si me desvío del tema, porque les puse esta toma en el video. Pero bueno, yo soy una persona que tiene que decir lo que siente, porque si no me reviento por dentro, me reviento, sinceramente. Y bueno, mi gente, aquí les voy a estar enseñando las compras del mercado. Aquí, rosita. Les voy a dejar la nota fiscal para que ustedes vean los precios de las cosas. Esto es la farmacia, Alexander, ¿para qué tú lo pusiste para acá? Ahí no hay nada en el mercado, ¿no? No. Esto es suavizante de ropa. Voy a ver cómo está, nunca lo he, nunca lo había comprado. No sé cómo es que, cómo es que estaba. Pero bueno, huele rico. Aquí estas patas estaban en promoción. Estaban a cuatro reales, ¿eh? Cuatro y pico. Sí, pero desde las grandes. Estaban en promoción. Déjenme. Por aquí este vino. Vino suave. ¿Cuál era el prensa del saldo? No saldo. Bueno, ahí en la nota fiscal va a estar. Aquí este pomo de refresco. Cloro. Por aquí. ¿Qué? Ah, la aceituna. Sí, estuve comprando aceituna, pepinillo encurtido y aceituna. Aceituna. Por aquí. Esto es farinha de avena. Que la niña mía por lo menos la come bastante con yogur y con leche. Y esas cosas, compré dos cajas. Aquí este tinte, que es el 12-11. Dice rubio, ultra clarísimo, especial hielo. Es así. Ya veré cómo me queda. Me debe quedar como me quedan todos. Porque yo nada más me lo doy en la raíz. Las gelatinas estaban baratas. Estaban como 80 centavos. Cada una. Vamos a ver. ¿Qué más tengo por aquí? Puré de tomate. Los de tomate estaban a 80 centavos cada uno, ¿eh? Baratísimo. Aquí esto es carne. Carne de hueco. Gente, disculpen mis uñas. Pero ustedes saben, yo trabajo fregando. Y ahora mismo yo no tengo tiempo de arreglarme mis uñas. Perdónenme de verdad. Pero ustedes saben, yo soy natural. Yo salgo así como sea. Yo salgo en el video, da igual. Por aquí otro paquete de rosita. Y por aquí mi marido se estuvo comprando una cerveza. Y aquí más puré. Déjenme ver la otra. Por aquí. Esto es. Niño, que un cuchero de peixe. ¿En el caso de vos? ¿Eh? Está pasando leche. Es aquí, es aquí. Es aquí. Y aquí es el musilón que siempre yo le compro. El musilón. Que eso es cereal. Para mi bebé. Por aquí los refrescos esos instantáneos. Que mi marido estuvo comprando unos cuantos. Que eso lo toma ellos, ¿no? Y las leches estas integrales. Este es el otro paquete de rosita que se cae para acá. Y estas patas compré dos. Este es el otro. Este es de avena con amecha. Este nunca ella lo ha... O sea, este nunca lo he probado. No sé. Estoy comprando por primera vez. Esto es más leche. Esto es orégano. Ustedes saben. Para cocinar. Chero de peixe. Está haciendo peixe. Y aquí. Gente, yo no tuve tiempo hoy ni de cocinar. Bueno, yo voy a llegar ahora mismo de la calle. Y mi marido entonces compró una pizza de esa para hacerla rápida. Y es lo que vamos a comer hoy. Esto es... Ay, se me olvidó el nombre. Farofa. Que aquí en Brasil la comen mucho con frijoles y esas cosas. Y bueno, nosotros nos acostumbramos. Y comemos farofa. Frijoles colorados. Miren esa niña. Me tiró eso en... Por aquí. Más refresco. Más refresco. También estuvimos comprando el... Esto es... Esto es pesego. Esto es... Ay, se me olvidó el nombre de esto en español. Melocotón. Melocotón es esto. Taco. Taco cono. Taco cono. Está así. Está así. Va a trocar el entonces. Es otro color. Esto es, mi gente. Alessandra, este es el Milio junto con Milio. Sí. Compré por eso. Nunca lo había visto así. Mi gente, misturado. O sea, mezclado. El maíz junto con... Ay, se me olvidó el nombre de cómo se llaman. Las otras bolitas verdecitas. Pero bueno, nunca lo había visto. Mi marido lo compró así. Y esto lo estuve comprando esta vez. Por primera vez. Que dice tempero completo. O sea, sazón completo. No sé. Lo voy a estar probando a ver qué tal en las comidas. Para experimentar por primera vez. Y bueno, ya. Y aquí nosotros compramos en Multibula. Las personas que viven en Brasil, no sé si habrá algún Multibula por allá por donde ustedes viven. Pero ahí venden las cosas por cantidad, por un precio más barato. Y entonces ahí estuvimos comprando. Estaban a... Son 10 refrescos de esto, ¿no? 12, creo que era por 5 reales. Bueno, 12 refrescos de esos por 5 reales. Que no son para nada saludables. Pero bueno. Son ricos. Y por eso aún no los compra. Aquí estuve comprando por 18.89. Esta carne. Que son... Son como... ¿Cuántas vienen ahí en el Sunday? ¿Cuántas ahí? 10 o 8. Yo que 10 o 8. Ahora no sé si él colocó 10. Lo que pasa que... Que no me escuchaba bien. No sé. Bueno, no se sabe si hay 10 o 8. 18 reales con todo. Yo siempre he pedido 8. Y esto en el mismo Multibula. Los paquetes estos de perrito. Lo estaban vendiendo a 2 por 5. Por ahí están nosotros dos porque compramos 4. Y esto en el mismo. se me había olvidado también estuve comprando bueno ya tengo ya abrí una que ya me la estoy comiendo estas dos latas atún baratas que las encontré y fueron a tres y pico cada uno 4 pico bueno está el caso que estaban baratas ahí en el mercado y esto es fallado que ya ven en la lata y este pan mi gente miren el tamaño del pan y esto no enfoca que rompió pero acepto miren 1 98 este pan es medirarlo para que ustedes lo vean como es que es por dentro pan de flauta como lo decimos en cuba es lo más parecido un pan de flauta es lo más parecido pero bueno lo vi bastante barato y bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme su like compartir muchísimo el vídeo y lo más importante es suscribirse al canal para hacer parte de esta linda familia bueno les mando un beso bien grande muchísimas bendiciones y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y se me cuida mucho chao y